Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco y esto es Toca Conmigo. En esta ocasión les traigo un nuevo tutorial al canal de la canción Shalom de Lady Gaga y Bradley Cooper. Es una canción que surgió de una película que se hizo muy popular, Nace una estrella, y hace tiempo quise traerla, pero debido a lo que es esta dificultad del inglés, y sinceramente mi inglés es muy malo, no lo he estado compartiendo. Pero hace poquito un suscriptor me mandó un mensaje diciendo que necesitaba, que quería, digamos, que realice un tutorial de esta canción, y sinceramente la verdad que lo quise hacer porque mi objetivo principal es enseñar a tocar la canción y no que sepan qué nivel de idioma, del inglés, de cualquier otro idioma manejo. Así que espero que les guste, voy a hacer lo que pueda, pero lo vamos a intentar. Así que no olvides de darle like, suscribirte y compartir los videos y comentar qué otras canciones quieras que sigan subiendo, que todo eso hace que siga subiendo este tipo de contenidos al canal. Muchísimas gracias y vamos con el video. Como siempre, aclarar que es una versión adaptada para aquellas personas que recién están iniciando en este instrumento buscan una manera más fácil y sencilla de hacer. Vamos con lo que es la introducción de la canción. Bien, la introducción a la canción vamos a ir dividiéndola en pequeñas partecitas y la vamos acoplando a medida que vamos viendo y realizando las partes para ver cómo va quedando. La primera partecita de la introducción sería lo siguiente. Vamos a marcar con la mano izquierda un punteo de mi y simplemente con la mano derecha vamos a hacer lo siguiente. Un punteo de mi, un punteo de re con una escala mayor y volvemos un sol, un punteo de sol. Sería algo así. Simplemente eso. La segunda partecita va a ser lo siguiente. Vamos a inmediatamente subir a un fa sostenido. Vamos a bajar aquí con la mano derecha. Vamos a marcar un la. Y luego vamos a marcar en forma continua, es decir, en forma al mismo tiempo. Vamos a marcar un punteo de si en la mano derecha y un punteo de sol en la mano izquierda. Sería algo así. Entonces la segunda partecita quedaría. Simplemente eso. Vamos a unir la primera y la segunda partecita para ver cómo quedaría. Ven que vamos tomando forma a la introducción de la canción. Vamos con lo que sigue. Bien. Inmediatamente lo que sigue sería un punteo de do en la mano izquierda y cinco punteos de do en la mano derecha con esa escala mayor en la que veníamos trabajando. Sería algo así. En el punteo número cinco de la mano derecha vamos a marcar un sol en la mano izquierda. Entonces quedaría. Y luego vamos a bajar con la mano derecha a un si y a un la. Pero en este la lo vamos a marcar en forma al mismo tiempo con un re. Entonces quedaría algo así. Vamos a unir lo que es la primera, la segunda y la tercera partecita, es decir, esta, para ver cómo va tomando forma la introducción. Bien. Una vez aprendido esto, es prácticamente el 90% de la introducción. Porque simplemente ya luego repetiríamos de vuelta estos punteos, esta armonía. Y lo finalizaríamos con un acorde de mi, un acorde de re y un acorde de sol. Y, por último, repetiríamos de vuelta la última partecita del do y los cinco punteos para finalizar y luego entrar con los acordes. Sería. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Gracias. 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 Bien, vamos a ver de los acordes en donde vamos a introducir la letra. Los acordes que vamos a utilizar son los siguientes. Vamos a encontrar un acorde de re. Que se hace de esta forma Vamos a utilizar el acorde de Mi Que se hace de esta forma Vamos a encontrar también el acorde de Sol Que se hace de esta forma Y vamos por último a encontrar el acorde de Do Que se hace de esta forma, simplemente eso En instantes vamos a aclarar como va a ser el acompañamiento de la mano Comúnmente nosotros acompañamos los acordes con el punteo correspondiente Tengan en cuenta esto Es decir, si marcamos un Mi Vamos a marcar en la mano izquierda un Mi Un punteo de Mi Que sería algo así Perfecto, bien Ahora vamos con lo que serían las primeras estrofas de la canción Bien, para lo que es la primera parte de la canción Nosotros vamos a realizar la siguiente secuencia Con los siguientes tiempos Vamos a hacer dos tiempos de Mi Pero el segundo tiempo de Mi Simplemente van a ser marcando los extremos Es decir, el Mi Se compone por Mi, Sol y Si Vamos a marcar Mi y Si Es decir, vamos a hacer lo siguiente Luego Vamos a pasar a un acorde de Re Un tiempo Solamente Y un Sol Luego vamos a ir con tres tiempos de Do Pero Primero vamos a marcar el punteo con la mano izquierda Y luego vamos a hacer los tres tiempos en la mano derecha Uno Dos Tres Y vamos a ir un tiempo de Sol Y un tiempo de Re Eso para la primera estrofa de la canción La vamos a repetir dos veces Es decir, vamos a hacer lo siguiente Con un poquito más de velocidad Va a ser lo siguiente De vuelta Bien Una vez que Completamos Digamos Esas dos secuencias De acordes Las repetimos dos veces Vamos a pasar A un tiempo de Mi A un tiempo de Re Y un tiempo de Sol Y repetimos tres tiempos de Do Sol y Re ¿Ok? Y volvemos a repetir lo que acabamos de ver Un tiempo de Mi Un tiempo de Re Y un tiempo de Sol Y volvemos a repetir tres tiempos de Do Sol Re Simplemente eso sería la primera parte de la canción ¿Ok? Vamos a unir las dos secuencias para ver cómo quedaría Y ahí hacemos Y Sol Y volvemos Y terminamos con los Eso sería La secuencia unificada Para lo que es La primera parte de la canción La que justamente va a cantar Primero Bradley Cooper Vamos a agregar la letra Para ver cómo quedaría No これは No 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 Y en el botán, I feel myself Fall again Or for shame I'm in the band time, I feel myself Bien, por último vamos con la última secuencia de la canción Vamos a hacerla de la siguiente manera Vamos a enseñar las secuencias, cómo serían los tiempos de cada una Y luego vamos a poner la música de fondo para ver cómo quedaría No es simplemente por el nivel de inglés Sino además de que esta parte lo hace Lady Gaga Así que nada más que eso O sea, es una voz de otro nivel, de otro planeta Y todos sabemos quién es Lady Gaga Así que vamos a ver la última secuencia Que sería esto simple Simplemente dos tiempos de Do Dos tiempos de Re Dos tiempos de Sol Y dos tiempos de Mi Y eso lo vamos a repetir cuatro veces ¿Ok? Vamos a ver cómo quedaría Volvemos Volvemos ¡Vamos a ver cómo quedaría ¡Vamos a ver cómo quedaría ¡Vamos a ver cómo quedaría ¡Vamos a ver cómo quedaría! ¡Vamos a ver cómo quedaría ¡Vamos a ver cómo quedaría ¡Vamos a ver cómo quedaría Simplemente eso sería la canción Es muy pero muy sencilla Y espero que les haya gustado Así que solo quedaría Practicar Unir todo Y simplemente practicar Muchísimas gracias Y hasta el próximo video